Hola, mi nombre es Sebastián Arenas Grisales, actual ganador del Premio Nacional de Voluntariado Juvenil en la categoría de Convivencia, Democracia, Derechos Humanos y Paz. Mi compromiso con La Paz es construir acciones y estrategias orientadas al respeto integral del ser humano, que este país se construya desde el respeto a la diferencia y entendamos que somos un país multicultural y plural, que donde el ser humano prime primero, que los derechos humanos se cumplan y se protejan. Haya dirigido mi compromiso con La Paz, también desde el hogar, desde las familias y desde las instituciones educativas, construir estrategias para que los niños y jóvenes que hoy en día nos siguen, se crean este cuento de La Paz y la sigan promoviendo. ¡Gracias!